Este martimiercoles, tomates a la red 14.50 y aguacatejas en maya 24.50. Los martimiercoles son de Chedragui. Este martimiercoles, tomates a la red 14.50 y aguacatejas en maya 24.50. Los martimiercoles son de Chedragui. Este martimiercoles, tomates a la red 14.50 y aguacatejas en maya 24.50. Los martimiercoles son de Chedragui.